de la semana pasamos ahora la agenda de remates para los próximos días tanto por la pantalla de Canal Rural como también por la web el rural punto com en lo que son los televisados en el día de mañana viernes diecisiete vamos a tener a Colombo y Magliano con el especial de reproductores que se realiza en Espo Bra esto será desde las trece treinta horas el sábado dieciocho la firma consignataria Sáenz Valiente Bullrich iniciará la subasta de invernada y cría a partir de las diez de la mañana y a las once seguirá con el especial de estancia la elisa el domingo diecinueve dos remates por la pantalla de Canal Rural primero a las nueve treinta el especial la bellaca de Susa y después a las trece treinta el especial estancia la pelada a cargo de Enrico remates y el lunes veinte la cooperativa de Patagones y Viedma realizará el especial Don Fiorito y la laguna esto será a partir de las diez de la mañana y pasando ahora a lo que será la los remates web la modalidad virtual la que se realiza por el rural punto com tendremos en la jornada de mañana viernes diecisiete a las catorce horas cabaña Tío Negro y el jardín y cabañas invitadas el sábado dieciocho estaremos con el especial reconquista a cargo de Esteban a Belén ambos eh serán a las catorce horas tanto que se realiza mañana viernes como también el del sábado dieciocho los invitamos a quedar atentos a mayores novedades respecto de lo que serán los próximos remates tanto televisado como también por la web el rural punto com novedades